Este es uno de los residuos más contaminantes que generan las industrias. 4.678 empresas lo generan al año en Castilla-La Mancha. Se utiliza como lubricante, pero también como fuente de energía. Y cuando se desgasta, hay que reciclarlo. La legislación nos obliga a que se aproveche. Nada se puede destinar al abandono, nada puede ir a un vertedero, nada puede eliminarse. Tiene que aprovecharse. Por eso todo comienza aquí, en las fábricas y talleres, como este que se dedica a la reparación de vehículos industriales. Parte del mantenimiento es el recambio del aceite usado por el motor, la caja de cambios y el grupo diferencial, por lo que cada día generan residuos. Un camión, si se le cambia de los tres componentes, aproximadamente unos 70 litros. Si solamente el motor, 42 litros. Una vez al mes, Certego, una de las empresas de recogida de residuos que trabaja para Sigaus, llega con su camión cisterna y recoge todo el aceite usado. Por supuesto, hay que certificar todos los documentos. Los receptores del aceite usado tienen que saber de dónde procede. Estos almacenan los residuos para llevarlos a una planta de tratamiento final, como esta planta de recasa, que también pertenece a Sigaus. Esta planta trata en aceite usado de toda España. Básicamente, como digo, es aceite que no es útil para regenerar, es aceite que es útil para obtener un combustible. Y bueno, en el caso de Castilla-La Mancha, 1.400 toneladas el año pasado, en el año 2015, se destinaron a este tipo de tratamiento. Pero antes de nada se comprueba la documentación. Una vez certificada, se extrae una muestra del residuo de los camiones y se analiza en los laboratorios. Hay que comprobar que el residuo en concreto entra dentro de las características y los parámetros que nuestra planta está autorizada para poder tratar según la administración. Si el residuo se considera apto para su reciclaje, se almacena en estos depósitos y poco después comienza su tratamiento. En esa primera fase se separan, se filtra, se separan los elementos más groseros que lleva el residuo. Y luego se le da una última fase de refino, que es la que hablaba que es una centrifugación, que se produce la separación de esos otros elementos todavía más finos. Gracias a este proceso, se puede aprovechar el 100% del aceite industrial usado y así no acaba contaminando. El año pasado en España se regeneraron 90.000 toneladas. Se obtuvo del orden de 60.000 toneladas de lubricantes. Para haber fabricado esa misma cantidad, a partir del petróleo, se hubieran necesitado 30 millones de barriles de petróleo. El aceite usado es un potente contaminante, por eso, por ley, hay que reciclarlo. Sin embargo, la gestión de este residuo necesita financiación. Los productores de aceite aportan 6 céntimos por cada litro de aceite usado, que luego repercute en el consumidor y los usuarios.